Hola guitarreros, ¿cómo están? Bienvenidos a ¿Cómo tocar e interpretar a la guitarra? Y bueno, en esta ocasión a pedido de nuestro amigo Enrique 8.314 que nos preguntaba ¿cuántas octavas tiene una guitarra? Nosotros en la guitarra tenemos 4 octavas si nosotros tenemos un diapasón de 24 trastes. Perfecto, en realidad está marcado que tenemos 2 octavas porque tenemos 2 octavas por cuerda. Por eso de las cuerdas al aire al traste 12 tenemos 1 octava. Del traste 12 al 24 tenemos 1 octava. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos 4 octavas porque si nosotros tomamos la frecuencia de la cuerda sexta al aire que es un mi, a la cuerda primera en el traste 24 que es un mi lo que estamos teniendo son 4 octavas justas. O sea, si lo miramos en el piano tenemos este mi acá y este mi acá sería el traste 24. Perfecto, ahí tendríamos 4 octavas. Eso si tenemos una guitarra de 24 trastes. Entonces, si tenemos una guitarra de menos trastes lo que vamos a tener son 3 octavas y una octava incompleta. Perfecto, la guitarra clásica tiene 19 trastes. La guitarra acústica por lo general tiene 20 trastes y las guitarras eléctricas van desde los 21 trastes a los 24 trastes. En el caso de que la guitarra sea de 24 trastes tiene 2 octavas completas. En el caso de guitarras con menos trastes tienen la primera octava y la segunda octava incompleta. También podemos agregar que, por ejemplo, la guitarra clásica tiene 44 notas diferentes en todo el diapasón. O sea, desde el traste 1, o sea, desde las notas al aire en realidad, hasta el traste 19. Tendríamos 44 notas diferentes. O sea, ¿por qué decimos 44 notas diferentes? Porque serían 44 notas a diferentes alturas, o sea, a diferentes frecuencias. Entonces, por ejemplo, nosotros acá tenemos todas las notas de la guitarra en las dos octavas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros observamos, vamos a tener desde la cuerda sexta, vamos a tener un mi al aire. Y si miramos, marcamos así acá, vamos a tener una octava desde la cuerda al aire a el traste 12, vamos a tener una octava. Y una octava nosotros sabíamos que eran las 12 notas que hay, las naturales y las alteradas. Que eran, en este caso, si las contamos desde el mi, vamos a contar mi, fa, sol, la, si, do, re y mi, naturales. Y fa sostenido, sol sostenido, la sostenido, do sostenido, re sostenido, van a ser las alteradas. Perfecto. Acá nosotros tendríamos una octava en la sexta cuerda. Evidentemente, vamos a tener otra octava en la quinta cuerda, otra octava en la cuarta y así en adelante. Y también vamos a tener una octava nueva si nos pasamos desde el traste 12 al traste 24, que era lo que yo les decía. Si nosotros, por ejemplo, tenemos menos trastes, vamos a tener la octava incompleta. Perfecto. Bien. Además de encontrar las octavas así dentro de la guitarra, también las vamos a poder encontrar, por ejemplo, en este caso, si nosotros vemos de do a do, vamos a también tener una octava, porque si nosotros contamos de acá do, do sostenido, re y así en adelante, llevamos a la octava, o sea que esta es una nota en una frecuencia y esta es una nota en una frecuencia más alta. Tenemos todas las notas, o sea, las 12 notas que componen una octava con sus naturales y alteradas. Perfecto. También las encontramos en otros lados, por ejemplo, acá, si las ubicamos un sol sostenido, por ejemplo, tenemos una octava de acá a acá. Entonces, nosotros tenemos, si nosotros miramos un teclado, vamos a ver que el teclado tiene varias octavas. Hay teclados de 5 octavas, hay pianos de 7 octavas, pero a nosotros lo que nos importa es que existe un do central que está en la frecuencia de 261 hercios y que con esto nos basamos para entender. Si nosotros miramos un teclado, un piano, esta nota que está acá, en esta octava, o sea, en la octava número 2, porque nosotros tenemos una octava hasta la séptima octava, ¿no? Entonces, si nosotros miramos en la octava número 2 y contamos do, re, mi, estamos teniendo la cuerda de mi al aire en la guitarra. Perfecto. Si así nosotros seguimos, vamos a encontrar el la de la quinta cuerda, esta que está acá, el la de la quinta cuerda, lo encontramos acá, la quinta cuerda, o la cuerda al aire, que van a ser la misma nota. Perfecto. O el la 440, con que se denomina la afinación estándar, la vamos a encontrar en la octava cuarta, acá en este la, que va a ser esta cuerda de acá, o sea, la primer cuerda, vamos a tener en la primer cuerda, quinto traste, vamos a tener el la 440 que nos da la afinación estándar. Por lo general, igual nosotros para afinar usamos la quinta cuerda, ¿no? Pero eso es otro tema. Entonces, como decíamos, nosotros tenemos dos octavas y después lo que va pasando es que cuántas notas diferentes o cuántas octavas tenemos en la guitarra. Por ejemplo, si yo tengo este do, yo sé que este do está a una frecuencia, ¿bien? Pero esta misma frecuencia también es la frecuencia que tengo acá, en este mismo do. ¿Por qué? Porque yo a esta nota, si bien esta nota tiene una frecuencia más baja, la sexta cuerda es una frecuencia mucho más baja, cuando yo elevo todas estas notas, lo que logro es llegar a esta altura, a lo que tendría esta altura. Lo mismo me pasa si yo tengo este do con este do, tengo la misma altura, vendría a ser también como en este caso, que es el do central en el teclado, bueno, yo acá tendría que esta nota también sería un do central. Entonces, si yo voy mirando, tengo esta nota en una frecuencia, o sea, este do en una frecuencia, este en una frecuencia más alta, este también en una frecuencia más alta, y este que tengo acá en una frecuencia más alta, porque si esta era la más aguda de esta octava, entonces quiere decir que esta es igual a esta, ¿no? Y esta es igual a esta. Entonces, esta sería la frecuencia más alta. Entonces yo tendría cuatro octavas en realidad. O sea, cuatro octavas no, yo lo que tendría sería cuatro notas de do en diferentes alturas. Perfecto, porque cuando yo me voy moviendo entre octavas, esa frecuencia va subiendo. Evidentemente, como nosotros pudimos ver, el teclado tiene más octavas que la guitarra. Entonces, lo que nosotros tenemos es que yo tengo en el teclado más octavas. En la guitarra tengo dos octavas, sí, pero no tengo tantas octavas como en el piano. O sea, que hay notas agudas que yo no voy a llegar. Por ejemplo, este do sería el do de la sexta octava. Este do sería el do de la quinta octava. Y este do, como vimos, es el do central. Tenemos este do, que es el do de lo que sería la tercera octava del teclado. Pero yo otro do más grave no tengo, porque yo parto desde acá. Perfecto, entonces. Nosotros sabemos que la guitarra va desde este mi hasta, o sea, por ejemplo, desde este mi hasta el último mi, que sería este de acá. Acá tendríamos, en estos todos, tendríamos todas las notas que hay en un piano. Hasta este mi, que sería el mi del traste 24. Perfecto. Entonces, así yo sé cuántas octavas tiene una guitarra. En realidad yo voy a tener dos octavas, pero voy a tener cuatro notas en diferentes frecuencias. Perfecto, o sea, que voy a tener esta frecuencia, esta frecuencia, esta frecuencia y esta frecuencia. Perfecto. Entonces, por ejemplo, en lo que es el mi de acá a acá, si yo miro, tengo más frecuencia que lo que tendría de do. Porque si yo miro esta frecuencia de mi, que sería la primera acá, esta cuerda del aire, si yo me voy moviéndose que voy a tener este mi, este mi, este mi, este mi y el último mi. Así que voy a tener en el mi cinco frecuencias, cinco notas iguales en alturas diferentes. O sea, que ahí sí voy a tener lo que podría decir cinco octavas. O sea, cinco notas octavadas cinco veces. Pero se da con el mi, porque después en las demás notas no se da porque nosotros terminamos acá. Perfecto, o sea, que sería esta la única que podría llegar a tener cinco frecuencias. Las demás no nos pasaría, porque si yo miro este fa, yo después acá este fa no lo tengo. Tendría que tener un traste más. Y así en las demás notas. Perfecto. Entonces, con esto sabemos que tenemos dos octavas, pero que en realidad en la primera octava tenemos seis cuerdas. O sea, que tenemos en realidad seis octavas en esta primera octava del diapasón. Tenemos seis octavas con diferentes frecuencias. Y acá también tenemos seis octavas con diferentes frecuencias de las doce notas que tenemos. Bien, es medio mareador, pero creo que con esta explicación que hice se entiende bastante bien. Yo ya sé cuántas octavas tengo en la guitarra comparándola con el piano. Y sé que yo en cada cuerda tengo una octava. O sea, que tengo seis octavas acá y seis octavas acá. Tengo una cantidad de notas diferentes en las cuales, porque claro, hablamos de notas diferentes en el sentido de que son notas diferentes. Si las contamos a todas ellas, están, a veces hay notas que se repiten, pero están en frecuencias más altas. Perfecto. Desde las más graves a las más altas, entonces se dan esa cantidad de notas. Perfecto. Así que espero que les haya gustado este video y nos estamos viendo pronto con más videos. Así que mucha suerte.